¡Vamos a bailar! Compartido Antes de comprar La estrella de poder Así para que sepan Que si podemos Sin la estrella de poder Pero ya la tenemos Ojalá que la vamos a tener Y a ver como salimos con esto Ok, vamos a nosotros a ganar Aquí esta cajita Como ven ustedes Que tan lentito se va Ojalá que cuando ganamos la estrella Se va muchísimo más rápido Ojalá que si Ojalá que si Se hace un poco difícil aquí ¡Ay! No, no, no Nita, 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 nita Ok Déjame en paz porfis ¿Para acá? ¡Oh! Ya casi le pegué Ya casi ¡Mente, mente, mente, mente! ¡Oh! No le podía conectarme mucho con ella Ok Me ha sido de regresar a fuerzas Ahí está, dos conexiones ahí Me ha sido de regresar Ya es dos conexiones ahí Ya está bonito 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 Ok ¡Oh! Ya están yendo para allá Pues sobre otras gente Vamos, 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 vamos Ok, ya no Ya no, compañeros Vamos a arreglar Vamos a seguir pegando esto ¡Oh! No lo podemos destruir Ese oso Es que el oso tiene No tiene bastante HP O si tiene bastante HP Nosotros no tenemos tantos Ah, poderes de estrellas Oh, estamos atorados ahorita No vamos a poder, compañeros No vamos a poder ¡No! ¡Cuarto lugar! No se pudo hacer No se pudo hacer No se pudo hacer Ok Yo creo Ya que con dos Ya hacemos mil Sí, ves Mil Mil daño Y con tres Ya vamos a hacer más Eso Eso es lo que no teníamos El último No teníamos todos estos De poderes Ahora sí lo vamos a tener Oh, come on, Pam Mente, Pam No, Pam Ok, pues ¿No quieres jugar Este juego con nosotros? Mente, ok Ok Ah, vamos a ir por esta Shally Porque está escondiéndose Eso sí dolió Eso sí va a doler Por fin que no me mató Ahí está Una, dos Perfecto Eso me gusta A ver Ok, vamos a esconder Me voy a ir para atrás Me voy a ir para atrás Ok, ok Atacando Perfecto Oh, mira La Pam Tiene casi nada de HP Casi nada Me la puedo ir y matar La mera verdad Si quiero Pero ahorita Me lo voy a llevar tranquilo Por acá abajo Y oh Sí, 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 sí Buena, buena, buena Tara Sí, eres bueno Ya tenemos ocho Esa es la buena cosa Que tenemos ahora Ya que tenemos ocho Oh, rico Con Shally Eso sí está un poco peligroso Pero todavía falta cuatro equipos Apenas matamos un equipo Yo a la madre pensé Que ya faltaban dos O así más poquitos Oh Wow, ok Así de fácil compañeros Otra usa mi ulti contra estos Para ya matar El Pam Pero A lo mejor lo voy a usar para Para el Boy Boy Sí Por eso el Bo No sufría No podía contra nosotros Un ataque Ahí está Oh, no podíamos Aquí déjame recuperar mi HP Déjame recuperar Déjame recuperar Sí 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 Ganalos 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 Ahí está una Y aquí está la segunda Yes Oh Ya que lo tenemos Compañeros Ya que ganamos esto Vamos a comprar Las tres De poder del carro Y a ver Qué tan rápido pega Vamos 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 ¿Sí? Ok Ya Yes Ok Vamos a cliquearlo otra vez Para tener la estrella Ya listo Ok Pues no sale Ok Perfecto Oh Ya se va allí Compañero Ok Está bien Nosotros vamos a aventarnos En unos Duos En un segundito Ok Compañeros No Se hizo un juego más Eso está bien Vamos a quedar por un juego más Oh wow Aventamos más rápido Mira Sí No 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 veo la diferencia La verdad Un poquito O no lo veo tanto Sí Cuando lo regreso Oh sí Ya lo veo la diferencia Compañeros Ya veo la diferencia Oh sí veo la diferencia Demasiado Ni Ni Mentiras Compañeros Ya veo la diferencia Ya Ya después De todo esto Ya sí lo veo Wow La diferencia Sí es increíble Ok Vamos 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 No No Vamos a regresar Una Dos Ya Mira Cómo el daño Hacemos Con ellos A ver Con Qué va a ser Qué va a ser El El Jin Nada Ok Perfecto Ya tenemos Siete Compañeros Oh bueno Hacemos unas conexiones Bien bonitas Ahí está Dos Ok Vamos a regresarnos No Los morimos ahí Un poquito Estaba triste Eso Eso sí estaba un poco triste Pero el Tara tiene diez Esa es la buena Cosa El Tara lo va a salvar todo Sí 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 Uh El 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 Cómo se llama El Brock no tiene casi nada de HP Pero El ulti de Cómo se llama Del Tara No alcanzó Apenas lo falló Eso Ahí está Los conexiones que hacemos Es increíble Vamos a regresar ahorita Ok Vamos a corernos Corre 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 Oh Hacemos bastantes conexiones ahí Y con eso Los matamos Ok Vamos a esperar Vamos a esperar Oh Ya casi Ya casi 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 Oh Segundo Está bien Está bien Así lo aceptamos Hacemos unas cosas Pero Sí es muy bueno Compañeros El 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 poder Del Caro Pero Compañeros Eso Va a ser el video Si les gustaron Escríbete al canal De los otros Para que vean Bronsters en España Todos los días Porque eso Si me gustó Y enseñan a sus amigos Para que vean Y que los unimos Y con eso Los dejo Y los veo en el otro video Chao Música 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 Gracias por ver el video.